¿Qué es la detención de Jorge Castillo? ¿Qué es la detención de Jorge Castillo? ¿Qué es la detención de Castillo y algunos puestos desalojados nada más? La salada es un fenómeno muy complejo que no empieza ni termina con Castillo. O sea, Castillo es la cara más visible, la cara más grotesca de la feria. Es una persona que, digamos, logró pararse encima de la feria. O sea, como logró controlar parte del negocio inmobiliario, que es el gran negocio de la salada. Y un tipo con un ego bastante considerable, digamos, con aspiraciones políticas. Así que logró, y que se hizo conocido en los medios, le encanta que hablen de él. Y, digamos, que venía con todas las rifas. Se había sacado todos los números para ver, para ganar la rifa de ir preso, ¿no? En algún momento. Pero es un fenómeno mucho más complejo. O sea, que vayan dos millones y medio de personas por semana implica que eso, que lo que se produce en la salada llega a todo el país. O sea, muchas de esas personas que van, la mayoría de ellos son gente del interior del país, que viene a comprar ropa para revenderla en sus provincias, en sus barrios, en sus lugares de trabajo. Hay miles de talleres familiares, algunos clandestinos y otros no, que producen ropa para la feria. Entonces, es una trama súper compleja, que lleva casi 30 años. Y Castillo es uno de los actores principales, pero no es, ni por las tapas, sinónimo de la salada. Contame el escenario de la salada y el origen a principios de los 90. La salada empezó con un grupo de inmigrantes bolivianos que se reunían para comer comida típica y para vender algunos productos que consumían ellos, la famosa crema mentizán. En esa época estaban de moda los garotos que venían de Brasil y los jeans que venían de Paraguay. Eran como los tres, y las presto barba, eran como los cuatro primeros productos que se vendieron en la feria. Y ellos se reunían en un puente de seis al costado de la autopista. La policía los correteaba, los iba presionando para que se fueran. Y Gonzalo Rojas Paz, que era uno de los dirigentes de ese grupo, alquiló y después compró lo que hoy es la feria Urcupiña. Que era una pileta de agua salada en la orilla del Riachuelo, un ingeniero Budge, que estaba en decadencia. Ya en una pileta que se habían fundado en los 40 como una alternativa para que los pobres que no podían ir a Mar del Plata vayan a refrescarse. Esas piletas entraron en decadencia por varios motivos, entonces ellos compraron ese predio y montaron la primera feria de la salada en lo que era una de las piletas. La rellenaron e hicieron puestos ahí. Ese fue el origen. A esos se le fueron sumando como algunos talleristas coreanos, muchos costureros bolivianos que habían escapado de talleres, que están como mano de obra esclava, se fugaron de sus talleres, compraron sus propias máquinas y empezaron a producir ellos mismos. Otros que vinieron inmigrantes, algunos argentinos que se fueron sumando. Y se fue generando un polo textil, un polo de atracción textil que creció hasta que con la crisis del 2001 terminó de estallar y se convirtió en lo que es hoy, en una especie de ciudad monstruo que funciona de noche, que funciona dos veces por semana, donde van, eso es lo que decías vos, casi dos millones y pico de personas a comprar y a vender ropa. O sea, hay tres grandes mercados que son Urcupinia, Punta Mogotes y Ocean. Los primeros mercados, los primeros tres grandes mercados se hicieron en las tres piletas que había. La de una, una era donde funcionó Urcupinia, la otra de la Punta Mogotes que mantuvo el nombre y la otra de la Ocean que también mantuvo el nombre. Y después hay otras más pequeñas, pero esas eran las tres principales. Y al costado de esas tres grandes ferias, creció una cuarta feria que es la más polémica, y la que siempre genera conflicto y la que sale en los medios y por la que está preso Castillo que es la Ribera. La Ribera es una feria que funciona en la calle, que no tiene un solo dueño, sino tiene varios dueños, que siempre esos dueños están en cuestión. O sea, es la calle, entonces uno defiende la calle como puede, a veces negociando, a veces por tradición y a veces a trompadas, a veces a piedrazos y a veces a los tiros también. Entonces, quien más poder de fuego o más poder de aguante tenga, tiene, digamos, controla más espacio en la calle. Siempre se supo que Castillo era uno de los que controla, además de ser el administrador y el principal accionista de Punta Mogotet, siempre se lo señaló como uno de los que controlaba la calle, sobre todo todo lo que estaba alrededor de Punta Mogotet, era algo que él manejó siempre con mano de hierro. Y, digamos, por ese manejo es que está preso hoy, digamos. Y esa es la feria, digamos, la Ribera es la feria menos regulada, con más violencia, digamos, es donde se concentra toda la polémica, por llamarlo de alguna forma. Es imposible determinar la cantidad de puestos que hay. Nunca se sabe. O sea, siempre te tiran números. Algunos te dicen 10.000 y otros te dicen 70.000, digamos. Siempre digo un chiste que los números sobre la salada son de la misma calidad que la ropa que se vende, Es una calidad que a veces es dudosa. Claro. Y vos decís que el negocio inmobiliario en realidad es como más, es el eje más importante a destacar, digamos, o a analizar antes que la ropa trucha. Sí, la producción de ropa está, por lo general, en manos de pequeños productores. Pequeños productores podemos, sí, lo podemos llamar así, son pequeños productores. Es gente que tienen 3, 4 máquinas, o 10, o 20, pero, digamos, nunca pasan de eso, que construyen sus talleres en el sótano o en el primer piso de sus casas, en distintos barrios de Gran Buenos Aires, muchas veces trabajan a destajo. O sea, yo conocí muchas familias que usaban un sistema de cama caliente al interior de los matrimonios. O sea, el marido trabajaba de día y la mujer trabajaba de noche para que la máquina esté produciendo y para llegar al día de la feria con ropa para ofrecer, ¿no? O sea, es ese tipo de trabajo. Hay trabajo esclavo, pero, digamos, no es que el 100% es trabajo esclavo. O hay una parte de gente que se aprovecha de los inmigrantes y los hace trabajar en condición de esclavitud, pero no es que el 100% de la feria es así. Entonces, y esa es una economía de supervivencia. O sea, hay gente que va a la feria, que se sacrifica muchísimo, que además de producir dos veces por semana vende. O sea, la feria no hay forma de delegar tareas, nadie delega nada. O sea, si vos tenés un puesto tenés que ir a cuidarlo vos, y producir ropa tenés que ir a venderla vos. Digamos, es como muy, tiene una lógica muy de pyme, digamos, siempre, ¿no? Y ellos sobreviven. El gran negocio es el negocio de los que alquilan los lugares. O sea, el que controla el suelo. Digamos, el que tiene mil puestos y tú lo alquilas 800 pesos por día, y que además de eso te da la seguridad, que además de eso maneja los estacionamientos, que además de eso le cobra a los vendedores ambulantes que ofrecen comida. O sea, el que negocia con la policía, con la intendencia, etcétera, digamos. O sea, ahí está el negocio, que es el negocio que maneja Castillo, ¿no? Que no es el único Castillo, ¿no? No es el único. Hay varios entes, personas y grupos que lo manejan, y siempre es un mapa cambiante, digamos. O sea, el que hoy manejaba una parte quizás pierde terreno, digamos. Es como una especie de archipiélago donde las placas tectónicas están siempre moviéndose. Y eso te quería preguntar, porque en realidad está puesto ahora el debate sobre la ilegalidad de usar marcas, digamos, sobre las cuales no se paga, de que la ropa es trucha, de que los puestos no están... de que son puestos ilegales. Pero hay una trama vinculada con el involucramiento de la policía, ¿no? Sí, el gran negocio siempre fue ese, digamos. De hecho, hay... Por ejemplo, en la jerga de la feria hay una cosa que se llama pagar marca, ¿no? Que es, si vos haces marca, le pagás una coima aparte a la policía. Entonces, pagar marca es... Y mucha gente, muchos inmigrantes, sobre todo, pensaban que estaban pagando un impuesto o una especie de multa por producir ropa de marca falsificada, ¿no? Y es ropa que, por otro lado, digamos, es un engaño... Bueno, hay toda una discusión en la jurisprudencia, ¿no? Pero hay mucha gente que opina que no es ilegal porque no hay engaño. Porque la ropa que se vende, la ropa de la marca X que se vende en la feria es de una calidad como bastante inferior a la ropa que compras en un shopping, digamos, ¿no? No es que es la misma calidad y es una ropa falsificada, adrede, donde hay una intención de engaño al público. Entonces, hay como toda una discusión, siempre hubo una discusión de que si eso era delito o no era delito, ¿no? O sea, el costo es mucho más bajo, la tela siempre es de mucha menos calidad, los logos siempre tienen como diferencias, no tienen las marcas de agua. Bueno, la ropa se fue volviendo más sofisticada también para... La ropa legal se fue como... O la ropa original, digamos, se fue como alejando cada vez más desde el punto de vista de la calidad de la ropa falsificada, ¿no? Como que se fueron corriendo para no quedar pegado. Entonces, digamos, el gran problema de la feria no está ahí. El gran problema está en la corrupción policial, en el negocio inmobiliario, en el manejo de los estacionamientos, digamos, en todo lo que sea los servicios, digamos. Ahí está el negocio. ¿Y sobre eso nunca hubo una ofensiva, digamos, judicial? No, lo más parecido a eso es la detención de Castillo, que es simbólica, digamos. O sea, no es que Castillo termina con la legalidad de la feria, ni siquiera empieza con la legalidad de la feria. O sea, es como uno de los actores que, digamos, están ahí y es el más grotesco, el más refractario para los medios, ¿no? O sea, es como un personaje que uno le puede achacar un montón de cosas y muchas van a ser ciertas. ¿Y vos tuviste la oportunidad de entrevistarlo? Sí, muchísimas veces. Lo entrevisté unas 10 veces, creo. Muy gracioso porque después que salió el libro él decía que no me conocía. Y yo tengo guardado una foto, que nunca la voy a publicar igual, pero tengo guardado una foto donde estábamos los dos, no abrazados, pero en el mismo escenario, digamos. Lo entrevisté muchas veces. Él es una persona que le gusta hablar mucho con los medios. Él opina que cualquier cosa que se diga de él, sea bueno o sea malo, es propaganda. Entonces no le importa, digamos, que se hable mal. Y es muy mentiroso también con los medios y se divierte mucho haciendo eso. O sea, él hacía maniobras como, por ejemplo, decir que tenía un sitio web de la salada que le habían ofrecido 45 millones de dólares para comprarlo. Es mentira. Y yo me acuerdo, yo estaba el día que el Mendoza no es ese titular y los medios lo reprodujeron y eso hizo que el sitio web aumente de precio. Hizo lo mismo con los puestos. Decía que cada puesto salía 100 mil dólares y la gente de la feria se mataba la risa. Parecía hasta un chiste, digamos. Y los medios lo reprodujeron tanto que aumentó el valor de los precios. Un tipo que todo el tiempo jugaba con eso y opinaba que cualquier cosa que se diga de la feria era publicidad. Entonces, nada, le encantaba. Entonces era muy abierto, siempre fue muy abierto a que los medios vayan, hablar con los medios. Le encanta. Y hubo muchos, incluso una ofensiva de muchos, en el marco de la campaña electoral, de muchos espacios políticos intentando inculparlo a él y vincularlo con algún que otro espacio político, pero en realidad trabajaron para todos. Sí, Castillo es, o sea, su color es el color del dinero, básicamente. Es una persona que, digamos, está atrás del dinero todo el tiempo. Su lealtad política es radical de siempre, o sea, es un caudillo radical de la vieja escuela, caudillo entre comillas, digamos. Siempre con más dinero que talento, ¿no? Por lo menos para la política. En su despacho, en la asalada, o sea, él vivía en frente de la feria y por eso, digamos, armada, o sea, vivía en frente de Punta Magote y terminaba comprando la pileta. En un momento, digamos, que ve que ahí va a pasar algo importante, se había ido a hacerlo, digamos, en ese sentido estuvo muy rápido. Y todavía sigue teniendo una oficina que está enfrente de la feria, que era su antiga casa, que es una casa bastante humilde, que después la fue agrandando. Y en su oficina tiene como muchos souvenirs de políticos, de futbolistas, de corredores de Fórmula 1, y tiene una madera, un cuadro que dice mi voto es no positivo. Fanático de Cobos, el hombre. Y de hecho la interna, que fue una de las últimas veces que yo lo vi, la interna Cobos contra Alfonsín en el 2010, él financió la campaña de Cobos en Loma de Zamora, lo hizo públicamente, y yo me acuerdo que fue el día después, habían perdido por muy poquitos votos y el tipo estaba que trinaba porque decía que los remiseros que le había contratado para que lleve la gente a votar, los habían estafado. Entonces estaba loco con eso. Porque él, digamos, tampoco, o sea, controla, pero no es que tiene un control férreo y mafioso, sobre todo, digamos, como que había contratado un montón de remiseros y la mitad no habían ido a trabajar y le habían arruinado la interna que tenía contra Alfonsín ahí. Claro. Y a Movesa son su lealtad. Bueno, yo ahora estaba intentando acercarse al PRO. También lo hacen como en busca de protección política, ¿no? Es como una de las grandes aspiraciones ahí. Lo que le permitió de algún modo u otro poder seguir manejando el mercado. Sí, yo creo que igual la protección más grande que tiene ellos es una protección judicial y más que nada policial. Él en el 2010 tuvo un incidente muy grande con la nieta de su antiguo socio. O sea, él se había asociado con el dueño de una de las piletas, con el dueño de Puntamogote, lo desplaza. O sea, lo desplazó de una forma bastante violenta. Un tipo que tiene, si vive todavía, de tener unos 90 años. Su nieta, que vivía en Alemania, volvió a Alemania, intentó como recuperar, digamos, su posición mayoritaria en la feria. Digamos, tenía como el 85% de las acciones. Y sufrió un atentado que le vaciaron un cargador de 9 milímetros contra su auto en el medio de la disputa con Castillo. Y cuando hicieron la denuncia judicial, descubrieron que ese auto era un auto de la policía bonaerense. Nunca pasó nada con esa causa. O sea, nunca avanzó. Entonces ahí hay como una... Yo ahí leí como que había una protección policial muy fuerte. Y si hay una protección policial y hay una protección judicial, es muy difícil, digamos, que uno desarme esa trama. Como que la política también está como medio atada a lo que hace la policía y la justicia. En tu libro contás un montón de historias también de estos trabajadores que trabajan en talleres, en algunos casos explotados, que también lo hacen al amparo de cierta protección de la policía y del poder político. ¿Cuáles te llamaron la atención capaz de...? Mirá, la historia que más trabajé es la de Luis Quispe Quispe, que era un costurero que logró escapar de uno de los talleres. Y había como algo, digamos, como una trama muy compleja en el medio. O sea, no es que es un esclavo que lo traen engañado y lo encierran en un taller y le tiran la llave. Hay como una cadena de complicidad que va de la policía, va de ciertos miembros de la comunidad boliviana también. También, digamos, es un negocio mucho más complejo. O sea, nosotros a veces entendemos la maniobra esclava como algo lineal, como alguien que lo encierran y tira la llave y lo pegan con un látigo. Hay una cosa, hay una mezcla entre necesidad, aprovechamiento, complicidades. Hay un cálculo también. O sea, hay gente que dice, bueno, trabajo seis meses en un taller, no salgo nunca, ahorro el dinero y con eso después me compro una máquina. Digamos, hay muchos factores como muy, muy complejos. La de Luis Cripe Quispe me interesó mucho porque él era una comunidad campesina que es achacachi, que es una comunidad súper combativa. De hecho, el grito de guerra y mara es achacache, achacacheño, porque es algo que, digamos, incluso en los disturbios que hay a veces con la policía en Bolivia, como que da miedo gritar con unos achacachi. Como una arenga. Claro, y Luis terminó, terminó encerrado en un taller porque lo engañaron, llegó sin dinero acá y, digamos, hizo como varios intentos hasta que logró por fin liberarse, pero le costó muchísimo, digamos. Son siempre, siempre, digamos, las historias son mucho más complejas de las que uno cree. Recién fuera de cámara me decías, vos sos un defensor de la feria, ¿no? Soy un defensor del trabajo que genera la feria. O sea, me parece que cubre necesidad de producción, o sea, necesidad de trabajo de muchísima gente que va a comprar para vender de forma mayorista y que produce para vender ahí. Y también cubre necesidad de una inmensa mayoría de la población que quiere vestirse con la ropa, o sea, que le gusta vestirse con la misma camiseta que Messi o Neymar o quien sea y que no la puede pagar. No puede ir a un shopping a pagarla a 2.000 pesos, sino va a la feria y la paga a 100. Y tiene, digamos, si cumple, aunque sea por un rato, por lo que dure la remera, o por lo que dure el pantalón, o lo que dure la campera, cumple el sueño que le proponen las publicidades, ¿no? O sea, me parece que entonces cumple un rol importante en muchos niveles. En ese sentido, digamos, me parece que es un fenómeno muy interesante. Sí creo que es un fenómeno que creció en medio del abandono del Estado de principios de los 90 y es un abandono que nunca terminó de cerrarse y que entonces, como creció, digamos, de forma silvestre, en una zona muy golpeada, en una zona, digamos, que olvidada, digamos, busque todavía hoy parece una zona bombardeada, digamos, por el asfalto, la infraestructura, el riachuelo, digamos, es como un lugar bastante abandonado a su suerte y como creció ahí, también creció de forma monstruosa. O sea, los castillos, los antequeras, digamos, todos los que se montaron sobre ese fenómeno popular de producción, digamos, nacieron producto del abandono del Estado y en cierta forma lo reemplazaron. Castillo es todo lo grotesco que es, pero representa eso, digamos, representa ese abandono, esa soledad de esa gente que fue a producir, esa falta de respuestas, esa falta de regulación. Bueno, y eso de alguna forma, todas esas dos millones y media de personas que van por semana a comprar un lugar que no está preparado para recibir tanta gente, de alguna forma eso se organiza, se le da seguridad, se regula, digamos, y estos personajes representan eso, digamos, representan ese orden precario y como muy hecho a la que te criaste, que se fue construyendo así. Hay otro dato, y con esto cerramos, también revelador en cuanto al costo de producción y el costo final de los productos que se venden en la feria, que en comparación a los productos de las grandes marcas, que revela la concentración, digamos, con la cual se quedan, nada, un sello, una empresa, creo que lo habías puesto en número. El cálculo es que el 40% del valor, vos vamos a comprar, no sé, este gin, por ejemplo, en un shopping, te sale 1.200 pesos. De eso, para hacerlo fácil, vamos a hacerlo, 1.000 pesos. Ponle que hay gin de 1.000 pesos, quedan pocos, pero hay. 1.000 pesos, de esos 1.000 pesos, 400 son el alquiler del local y la marca, o sea, lo que se llama el canal de comercialización, ¿no? Todo lo que sea el costo de comercializar, de poner ese gin en un shopping y de que ese gin tenga una marca determinada, X. El 40, el 26% aproximadamente son impuestos. O sea, ya ahí tenés, o sea, 260 pesos de impuestos. O sea, ya tenés 660 pesos que no son del gin. O sea, te quedan 440 pesos. Sí, 300. 340. Bueno, de esos 340, al taller se le dan 150. Y eso incluye el costo de la tela, el costurero, el taller. Al que vende la sala le sale 150, producir ese gin. Entonces, en vez de venderlo a 1.000, lo vende a 300. Es una técnica como muy boliviana de comercio. Es producir muy barato y siempre se gana al 100%, ¿no? O sea, entonces ese gin se vende a 300. La persona que lo compra a 300 se lo lleva a Azul. Por ejemplo, yo me acuerdo que había muchos combis que venían de Azul a comprar. Esa persona en Azul lo vende a 600 pesos y se ganó 300. O se ganó 280. Claro. Ahí está el negocio de la ropa falsificada. Entonces, lo que se evita es el impuesto, por un lado, y se evita el canal de comercialización, que es lo más caro de todo. O sea, es lo más caro de la prenda es el lugar donde la compras y la marca que tiene. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Sobre todo con la ropa importada. Por ejemplo, las camperas, los pantalones cargo, las medias, los slips, los boxers, los corpiños. Digamos, todo lo que sea ropa interior. Y hay muchas de las camperas que son como ropa más sofisticada que un gin. Campera, un tapado. Es ropa que viene de China, que se le pone la marca acá. A veces se le pone con serigrafía, con estampado. Entonces, eso también, una campera que sale mil pesos o dos mil pesos en un outlet de Córdoba. Bueno, ahora están en decadencia. Pero, digamos, lo que salió, una campera de dos mil pesos en un outlet de Córdoba, en la sala te sale 600. Porque es una campera que vino de China, vía el puerto de Iquique. Del puerto de Iquique pasó a Bolivia, que hay una zona franca. De Villasonce fue a Oruro. Y en Oruro la compró un contrabandista que la cruzó a la Quiaca de forma clandestina y que de la Quiaca se vino en un micro para acá. O sea, eso en el camino aumenta también un 50, un 100% y se vende ahí. Muchas veces lo de Avenida Córdoba van a comprar a la salada a esas mujeres, le ponen la marca y lo venden en su local. Es mezclado con ropa que se produce acá, ¿no? Entonces, ahí hay como un, digamos, ahí es donde está la gran diferencia. Hay muchas diferencias más sutiles, ¿no? Pero en el tipo de tela que se usa, en el estacionamiento, en la costura que se le da y eso. Pero la gran diferencia, el grueso de la diferencia está en esa falta de no pagar impuestos por un lado y sobre todo no pagarla, no pagar el canal de comercialización y las patentes y los robos, el TIS y etc. ¿Sigue creciendo la feria? Yo creo que la feria es eterna. O sea, es imposible, va a ser imposible erradicarla. Mientras haya una necesidad va a haber una feria. Y aún en las condiciones, digamos, nunca en la historia del mundo se pudo frenar el comercio clandestino por medios legales. O sea, por medios represivos. Aún en el gueto de Varsovia había ferias. O sea, en medio del control nazi de Varsovia había ferias clandestinas, pero funcionaban. Y la pilatería es uno de los grandes pilares de la construcción del capitalismo, digamos. O sea, no es que es una cosa, una anomalía que, digamos, que es un cáncer que hay que erradicar. Es como las drogas, digamos. Siempre va a estar ahí. Entonces, el problema es que hacemos con la feria, digamos. Si queremos que desaparezca o no, porque no va a desaparecer. Bueno, Sebastián, mil gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.